Estos son mil millones de dólares, o eso es lo que creemos. Y estos mil millones pertenecen a R.J. Rappaport. Le dicen el rey del dinero. Puedes ganar dinero falso. Ok, ok, rey del dinero falso. Mi nombre es Rich R.J. Rappaport y soy el presidente de R.J.R. Props. Y hace apenas unos años... En realidad, fue nueve años. Ah, perdón. Hace nueve años nació R.J.R. Props. Es una compañía de utilería en general, pero su especialidad es el dinero. Dinero falso. Hay muy poca gente que tiene permiso para fabricarlo en Estados Unidos y R.J. es uno de ellos. Y ellos son solo unos cuantos. Los billetes de utilería de R.J. se han usado en más de 175 películas, programas de televisión y videos musicales. Tardó tres años completos en perfeccionar ese toque de papel verde que llamamos dólares. Dólares de utilería. Y fuimos un camino largo, trabajando con el servicio secreto y aprendiendo todas las leyes para asegurar que a todos los que lo usan, sea legal para ellos y se va a ver fantástico. Pero aquellos que no respetan la ley podrían acabar en problemas. Junto con el servicio secreto, R.J. hizo dos tipos de dinero de utilería. Uno que se imprime por ambos lados y que es perfecto para la clásica escena del robo de banco. El otro parece tan real que solo se puede imprimir por un lado. De otra manera podría acabar en circulación. Está diseñado para la clásica toma de un billete. O sea, esto es el primer plano. Es un negocio difícil. Todos trabajamos harto en ello. Y el dinero de propiedad, especialmente, no es fácil. R.J. gracias por hacer que el dinero falso sea real. R.J. gracias por hacer que el dinero falso sea real.